Buen día, el día de ayer el grupo de auxiliares se apersonó a la dirección para dejarme un documento que es el acta de acatamiento de plataforma de lucha del paro nacional de 24 horas convocado por la FENAEP. Entonces firman las cinco auxiliares que elabora la institución, cuatro y el turno mañana, una en la tarde, que hoy se iban a la medida de lucha que existen en la concentración en la ciudad de Trujillo, me parece, y no han asistido. ¿Es preventivo este paro, profesora? Sí, de acuerdo al documento dice que es un paro nacional preventivo. Profesora, ¿cuál sería uno de los principales pliegos como medida a esta ya anunciada paro que es preventivo? Bueno, de acuerdo al documento, la petición de las auxiliares de educación es mayor presupuesto por educación, aumento de 800 soles a partir del 2023, aumento remunerativo de acuerdo a la primera escala magisterial de un docente, nombramiento de auxiliares, pago de una deuda social que tienen sin sentencia judicial, incremento de plazas de auxiliares de educación, de pensiones también, y la participación de auxiliares de educación en el directorio del subcafae, en las regiones del país. Directora, ¿esta paralización perjudica de una u otra manera a las clases que se desarrollan? Bueno, las profesoras están trabajando en aula, de hecho el auxiliar de educación es una persona importante y necesaria dentro de la institución educativa, como todos los que conformamos la comunidad educativa, pero nosotros estamos trabajando de acuerdo y recordemos que hay instituciones que son unidocentes donde no hay auxiliares de educación, pero tampoco son indispensables, digamos así. No son un impedimento para suspender las clases. De ninguna manera, estamos laburando contra tal normalidad. ¿De continuidad, por ejemplo, el paro indefinido, eso sí, ¿parría? Por supuesto, dado la cantidad de estudiantes que tenemos, el auxiliar de educación siempre está pendiente en apoyar al estudiante en las necesidades particulares que tiene cada uno, así también como nos ayuda en la vigilancia, por ejemplo, tenemos nuestros juegos y los diferentes ambientes, que ellas están pendientes ahí para evitar algún accidente, algo que al niño le pueda perjudicar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, bueno, sí nos afectaría mucho, esperemos de que solucionen cuanto antes esta situación para que puedan asistir normalmente a trabajar. Que estén en permanente comunicación, como lo hacen siempre con los padres de familia, a través de los grupos de WhatsApp o por llamadas telefónicas, y que nosotros, bueno, nos estamos comprometiendo a laborar normalmente con nuestros estudiantes, pero que ellos no pierdan de vista, ¿no?, a sus hijos. Claro, si es que las cosas, si la medida se incentiva, se intensifica, perdón, ¿no?, tendría que coordinar con los padres de familia para que puedan venir a ayudarnos, apoyar de repente a hacer nocturnos. No lo sé, hasta donde sé, el paro de hoy ha sido declarado improcedente, pero igual las auxilios de educación han hecho prevalecer su derecho, ¿no?, a paro y no han asistido. Pero si fuera que esto se agudiza, de hecho que tenemos que tomar las medidas necesarias.